¡Qué bonita paloma soy! Y que con Susana transita por donde quiera ¡Qué bonita paloma soy! No se lleva con cualquiera Abre Susana para el dueño de su amor ¡Qué bonito cantar! Los jilgueros en la sierra Pero más bonito cantar En tiempos de primavera ¡Qué bonita paloma soy! No se lleva con cualquiera Abre Susana para el dueño de su amor ¡Qué bonito cantar! Los jilgueros en la sierra Pero más bonito cantar En tiempos de primavera ¡Qué bonita paloma soy! ¡Qué bonita paloma soy! Para el dueño de su amor ¡Qué bonito cantar! ¡Qué bonito cantar! Gracias por ver el video.